Hola, estamos para compartir, Sil Romero, Pato Brusa y Comunidad Honorio, activada. Juan Honorio Ternosa Paz, astrólogo vividor de la vida. Hoy, especial Sagitario, queremos saber las características de Sagitario. Bienvenido, Honorio. Ok, ok. Si el Sol entró en Sagitario el día 22 de noviembre, y va a estar en Sagitario hasta el día 22 de diciembre, 30 días. Sí. Entró el Sol en Sagitario. Sagitario está vestido por Júpiter. Júpiter es el planeta que une los dos hemisferios cerebrales, que da la intuición y da la profecía, y da el significado de vida. Júpiter es el halo, el halo que nos da esperanza, fe, compasión y empatía, bondad, alegría. Es padre Zeus, el padre de todos los dioses. Dime dónde tenés Júpiter y dónde te digo que caes de pie. Donde vemos Saturno caemos de rodillas, pero con Júpiter caemos de pie. ¿En qué signo tiene Júpiter? Es la forma de que te ha significado la vida. Evidentemente, Júpiter en Aries, el optimismo es hacer yo. En Tauro, con el dinero. En Géminis, con el conocimiento. En Cáncer, con la gran familia. En Leo, con la actuación. En Virgo, con el servicio. En Libra, con las relaciones. En Scorpio, con las profundidades. En Sagitario, con el viaje. Al extranjero, para ampliar la consciencia para el viaje. Más importante, el camino que llegara a la posada, decía Cervantes. Y William Blake decía que el camino del exceso lo conducía al Palacio de Amor y Sabiduría. En Capricornio, de alguna forma, con la búsqueda de la sabiduría. Con las limitaciones. Limitaciones que uno se encuentra con el signo de Capricornio. Que siempre le cuesta un poquito más. Pero gracias a Júpiter en Capricornio, a la larga. Cuando llega a los 63 años, puede considerarse que empieza el camino de la sabiduría. En Acuario, a través de los amigos y los grupos sociales. En Pisces, a través de dar amor al mundo entero. Júpiter en Pisces. Que tiene que ver con... Todos los que nacen con Júpiter en Pisces somos tigres. Evidentemente. Júpiter tiene que ver con los animales en el rojo con chino. Dime dónde tenés Júpiter y te diré de qué signo eres. Así es. ¿De qué animal? Bueno, Júpiter es el que nos da alegría, optimismo, suerte. Entre paréntesis y suerte. Un tránsito de Júpiter nos genera abundancia. Es expansivo. Todo lo que toca lo expande Júpiter. Los regentes sagitarios. Los sagitarianos son personas muy... Puede haber fanatismo también. Pero son personas generalmente que son alegres y optimistas. Por naturaleza. Y van por la vida con una sonrisa. Eso es sagitario. El signo de la alegría. Y el optimismo. Todos tenemos Júpiter en algún lugar de nuestra carta, de amor. En el transcurso de nuestra leyenda personal. Tenemos a Júpiter. Mis amores. Ay, qué lindo, mi Júpiter. Yo lo tengo en la casa cinco. Que tengo que ver con mis hijos y mis amores. Muchos amores y muchos hijos. Que son todos jupiterinos. Evidentemente les va bien. Porque el proyecto inconscientemente a Júpiter. Con mi obra. Porque la obra más perfecta que uno tiene es un hijo. Es lo que puede salir naturalmente e innatamente. Dime qué tienes en la casa cinco. Y te diré cómo son las relaciones con tus hijos. Si tienen suerte o buena suerte. Cómo le va la vida. Júpiter le da alegría y optimismo y buena gente. Bondad, compasión y empatía. Eso es lo que genera donde tengamos Júpiter. Hay que ver en qué signo tengo Júpiter. Que es donde me voy a expandir. O sea, cuando yo estoy bajo depresión. Bajo anímicamente opresimista. Voy a la casa donde está Júpiter. Y recojo a Júpiter. En la casa y el signo que esté. Tengo que tomar contacto con Dios. Porque es el padre de los dioses. Es el profeta. Júpiter es el profeta, el visionario. Evidente. Es el que mira a distancia todo. Es más importante el camino que llega a la posada. O sea, una vez que llevo a la meta. Tengo que buscar otra meta. Tiro la flecha. Alcance y voy a buscar otra flecha. Y otra meta. Es el planeta de la suerte. Y Júpiter está en Tauro. Este año entró en Tauro. El regente sagitario. ¿Cuándo entró en Tauro, Júpiter? ¿En mayo? Sí, en mayo entró. El 17 de mayo entró en Tauro. Júpiter. Se pone directo. Se puso el retrógrado el 4 de septiembre. En Tauro. A 5 grados empieza a bajar. Y se pone directo el 31 de diciembre. A 5 grados 41. Y arranca con todo Catalina de Médici. Arranca todo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y se va allá. Se despide. Siempre nos deja un regalo. Júpiter antes dice el signo. Nos deja un regalo. Y se va a Júpiter al signo siguiente, a Géminis. Es como que el abundante va a estar para los Gémininos todo un año. Desde el día 26 de mayo del 2024 al 10 de junio del 2025. Júpiter en Géminis. Los signos de aire, Libra, Géminis y Acuario. Están de alguna forma beneficiados por Júpiter. Ahora están los signos de tierra. Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Están beneficiados cuando Júpiter está en Tauro. Porque ese aspecto de trino que son 120 grados entre cada signo. Los signos entre sí, del mismo elemento, están cada 120 grados integrados. Que es nivel de conciencia aceptado. Que no los dos planetas que estén en un trino. Los tomo inmediatamente porque los tengo conscientes. O están en cuadratura, me quedo con un planeta y el otro lo digo como destino. Esa es la historia de Júpiter. La ampliación de la conciencia. El que amplia la conciencia es Júpiter. Es el viajero interior del alma. Te iba a preguntar, ¿qué tipo de regalos nos deja Júpiter? Júpiter, confiar, este año nos está dejando el regalo de abundancia material. A no tener miedo de la materia. Después cuando pasa Géminis ya cambia. Ya no, baja un poco la frecuencia de la boqueta. Acá vamos a hablar de Catalina. Que se entrega la boqueta. Y era el año que estuvo con dinero. Ya cuando pasa Géminis el conocimiento y el lenguaje. ¿Entiendes? Ya no va tanto la materia. Este año nos dijo. Quédense tranquilos que no le va a faltar nada. Eso es lo que dice Júpiter en Tauro. Es el regente de los viajes. Y con dinero puedes viajar. Puedes moverte. Puedes tener libertad. Es que un medio. O sea, el dinero es un medio. No es un fin, ¿no? Ya lo sabemos. Y con Júpiter en Tauro viene la mosqueta. La mosqueta, mosqueta. Ahora ya después ya entra el Géminis. Y tiene que ver que la suerte va a estar Géminis. Tiene que ver con los hermanos. Entonces la suerte pasa a nuestros hermanos. Y de alguna forma Géminis, que es el conocimiento y el lenguaje. Y ampliar la conciencia. Unir los dos hemisferos cerebrales. Entonces se nos hace el acna un día por tierra. ¡La nuez! El cerebro es como una nuez igual, ¿viste? Hay que unir los dos hemisferos cerebrales. El yin, que es el inferio izquierdo. Y el yang, que es el inferio derecho. Hay que unirlos en el centro. Para tener compasión, empatía y bondad. Y intelecto natural. Y no estamos siempre con el intelecto. La mente loca, ¿no? La mente loca. El mono. El mono le llamo yo. La mente es como un mono. Este año, este 2023, ¿alguna particularidad a tener en cuenta en Sagitario, los Sagitarianos? ¿Algún detalle? Los Sagitarianos ya nacen, hay que ver dónde, una cosa es ser Sagitario, hay que ver dónde tenés Júpiter, el regente de tu signo. Si lo tenés hecho papilla, no podés pedirle no crecer nada, ¿viste? Porque para Júpiter tenés que creer en algo. Primero tenés que creer en ti, mi amor. Creer que tú viniste a desafiarte la vida y, de alguna forma, desarrollar la cronología de tu semilla. Viste, no viniste solamente a tener el título, a tener una casita y a tener... No, 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 no. ¿Qué semilla soy? Júpiter es el que te da el significado de tu semilla. Entonces, si lo tengo hecho papilla, tengo cuadrado Plutón, a Saturno y a Marte, a Júpiter, me cuesta mucho tener que el significado sea espiritual de mi vida. Porque Júpiter es el planeta, con Neptuno son los planetas más espirituales que hay. Hay que ver dónde está... Por eso hay que decirme las cartas natales, porque te dicen dónde tengo que trabajar a Júpiter para integrarlo a mi conciencia. Porque si no lo tengo con malos aspectos, lo tengo en el inconsciente. No lo tengo consciente. No creo en que tenga suerte en la vida, porque la vida me va a dar lo que yo le doy. Tú, cuando más das, más recibiste. Eso es Júpiter. Cuando más doy lo que sea, más recibo. Cuando menos doy, menos recibo. Cuando más mezquino, soy de alma. Porque el que es mezquino de alma, es mezquino del bolsillo. ¿Qué mezquino de sentimiento? No, le encaja a Nacional Bank también. Es mezquino del bolsillo. El que es picotero, es picotero de alma. También. Pero es picotero. No solamente la guita. Fuera. Es picotero a todos los niveles, claro, mi vida. Pero sí. El Júpiter es el opuesto. Me encanta. Me encantan estos pantallazos que nos das, porque salimos de lo estructurado. Que decíamos, ¿sagitario es así? No. Es el que lo rige a Sagitario. Bueno. Gracias por todo. La religión rica, Sagitario. Gracias, mi amor. Hay que ver dónde uno tiene Júpiter. La gente no busca dónde tengo la abundancia y dónde encuentro a Dios. En la casa que tengo Júpiter estoy protegido. Y en la casa donde el signo que esté Júpiter. Ahora Júpiter está en Tauro, a todos los taurinos nos fue muy bien, a todos los virginianos muy bien, a todos los capricornianos muy bien, porque Júpiter fue haciendo aspectos de distintos grados. El día 17 de mayo a los primeros grados de Tauro, o sea, el día 21, 22 de abril nos es un trino y 23 de abril. Los primeros grados de Capricornio, 22, 23, 24 de diciembre también es un trino el 17 al 20 de abril. De mayo, perdón, 17 al 20 de mayo. Los primeros grados de los signos de tierra y de Virgo también. O sea, los grados 27, 28 de, 26, 27, 28 de agosto, que es Virgo, que es un aspecto de trino. Y nos dice, por acá chicos, por acá tienen que ir, por aquí. Es el guía. O sea, sin Júpiter no tenés guía, andás partido que correr sin cabeza, un pollo sin cabeza. O sea, es la guía, la guía espiritual y la guía material que uno tiene en su vida es Júpiter. Así que imagínate no tomarlo, estás más vacío que nada. O sea, hay que tomar Júpiter y Júpiter para eso tiene que ser abundante y confiar básicamente en la vida. Y cuando más das, más recibir. Acuérdate de eso. Das lo que das, más recibir. Menos das, menos recibir. Porque la vida es un espejo nuestro, ¿no? Eso sí es mi vida. Por eso hay que dar, siempre hay que dar. Es un placer dar. Para compartir. Y el que da, recibe. Bueno chicas, ahí estamos. Gracias, gracias, gracias. Y a todos los secretarios. Venga, adivina. Que celebre. Besos. Y bendiciones para todos. Alegría, alegría, alegría a ti mismo, venga. Yo, mi amor. Saludito, hasta luego.